En ocasiones la felicidad está oculta en los detalles más simples de la vida. Detengámonos por un momento a observar el brillo del sol, el susurro del viento o la calidez de un abrazo. La felicidad no siempre se manifiesta de la manera en la cual la imaginamos, sino por el contrario se revela en los pequeños momentos y en los pequeños detalles que le dan color y significado a nuestros días. Recuérdalo siempre.